¿Cuánto necesito realmente yo, entonces? Vamos a disfrutar este puto viaje 1 y 2, 1, 2, 3 No, 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 no No, 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 no Un tour por el cuarto Está chido Igual es dos papitas Si alguien llega pedo se puede dormir aquí en el sofá Sí, güey O sea, sí, pay Güey, no creo que esa mamá Oye, necesito el todo, ¿qué pedo? Ah, nos dejaron la Biblia Sí En inglés Dijimos que a las 10, ¿no? Vamos a guardar todos los teléfonos Pues no todos los teléfonos, güey, pero si traes otra cosa Oye, necesito el todo, pues aquí pedo Sí, güey Ya valió, güey Tú faltas nada más, güey ¿De qué? De chela Oh, oh, oh Barba, 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 barba Ah, barba, ok Ya no se, va No, cabrón Está chido Oye, güey, calcayas, qué pedo, valimos, ¿eh? Sí, con el sol Te exigen más que nada A beber Uff Uff Ah Me da, hace una salida Claro Claro No 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 Ah, gracias. Gracias. Gracias.